Se terminó de cerrar la investigación por el crimen, el infanticidio de Nayala Ortiz. Recordamos esta bebé de un año y nueve meses que murió el 21 de junio de 2020 en el este provincial, en Rivadavia, cuando su madre y su padrastro la llevaron al hospital Zaporiti en muy mal estado de salud. Termina perdiendo la vida y luego determinan los médicos a primera vista y luego la necropsia que la menor, esta niña, había sido golpeada y este era el motivo de la muerte. Hace unas semanas comenzó el juicio por jurado. En el primer día del juicio por jurado, el padrastro de Nayala, Luis Miguel Ávila, decidió admitir su autoría en el hecho y en un juicio abreviado fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de esta bebé de menos de dos meses. Restaba resolver la situación de su madre, que enfrentó el juicio por jurado. El jurado popular decidió condenarla, pero no por la calificación de la fiscalía, no por homicidio agravado, es decir, entendieron que no fue cómplice del asesinato de Nayala Ortiz, pero sí que la dejó en un estado de abandono. De hecho, el delito fue abandono de personas agravado y por esto restaba resolver qué pena le iban a dar bajo esa calificación. Finalmente esto se resolvió ayer y la sentencia fue de seis años y ocho meses. Entonces, para María Isabel Ortiz, por el delito de abandono de personas, seguido de muerte, agravado por el vínculo, es decir, por dejar a su propia hija en una situación de desamparo y de indefensión ante el agresor que era su pareja, nada más y nada menos. Así que con este fallo ayer se termina de cerrar la investigación por este terrible crimen. Bueno, terrible este caso, sin lugar a dudas.